Hola a todo el mundo, sean bienvenidos a una nueva edición de Congreso en Resumen, aquí por el canal Proyecto Chile. En esta ocasión les quiero mostrar cuáles fueron los proyectos de acuerdo votados en la sala de nuestro Senado durante esta semana, en concreto la que comenzó el lunes 12 de agosto de este 2024. Tales asuntos fueron tramitados en la sesión ordinaria del martes 13. Estos son los análogos a las solicitudes de acuerdos y resoluciones que se votan en la sala de la Cámara de Diputados y que también se las consigno siempre en este canal. El primer proyecto de acuerdo votado en esta ocasión le solicita al Presidente de la República que si lo tiene a bien adopte las medidas que correspondan para incluir a la apraxia del habla infantil entre los trastornos que dan origen a los beneficios y subvenciones para la educación especial y las acciones destinadas a fortalecer su diagnóstico y tratamiento temprano. Esto fue respaldado por 22 votos de manera unánime. En segundo lugar, los senadores que aparecen aquí en la pantalla deseaban que el Senado en su conjunto condenase el fraude electoral en las elecciones presidenciales realizadas en la República Bolivariana de Venezuela el 28 de julio de 2024. Manifiestan su solidaridad con el pueblo venezolano oprimido y solicitan al Presidente de la República que si lo tiene a bien disponga la ruptura de las relaciones diplomáticas con el referido país, exija la exhibición pública de las actas de conteo de votos del proceso eleccionario y transmita por medio del ministerio que corresponda esta condena al gobierno venezolano y a los organismos internacionales competentes, entre otras medidas que se indican en el boletín número S2561-12. Esto fue aprobado por 18 votos de manera unánime. En tercer lugar, los senadores que aparecen aquí en la pantalla requerían que nuestro Senado recordase a las víctimas del atentado que afectó a la Asociación Mutual Israelita Argentina, conocida como AMIA, ejecutado por la organización Hezbollah, y solicitan al Presidente de la República que si lo tiene a bien adopte las medidas que correspondan para prevenir acciones terroristas en el país en los términos que se indican en el boletín S2562-12. Esto fue respaldado por 19 votos de manera unánime. Y en último término, se le solicita al Presidente de la República que si lo tiene a bien, estudie y disponga las medidas que correspondan para perfeccionar la institucionalidad penitenciaria e implemente nuevos modelos carcelarios y de reinserción social, otorgando urgencia a la tramitación del proyecto de ley que indican. Esto fue respaldado por 21 votos de manera unánime. Y antes de terminar con este video, solo mencionarles que para que estos acuerdos se produzcan, se requiere que estén presentes en sala a la hora de las votaciones un tercio de los senadores en ejercicio, que corresponden generalmente a 17, análogo a lo que sucede en la Cámara de Diputados. Siendo esto entonces, todo lo que tengo que mencionarles por el momento. Espero que quien haya llegado hasta aquí se encuentre sumamente bien. Visiten todos los canales asociados a Canal Proyecto Chile. Muchas gracias y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!